Se llevó bastante calzón, estos son uno, a ver, dos, tres, cuatro, cinco, cinco calzones por $14.99 Y estos son náuticas, mis heridas, de marca, Tommy Hilfiger, dos calzoncitos por $6.99 Nos vamos rapidito, ok, IZOT, estos son tres calzoncitos también por $8.99, súper baratos Otros de los mismos, IZOT, $8.99, miren, la misma cosa son $8.99 Náutica y náutica, mis amigas, $8.99 cada uno, miren Agarró de diferentes estilos Y luego Tommy Hilfiger por $10.99, tipo tanguita Y luego estos náuticas, miren que sexys Estos están por $8.99 también Se llevó esta, esta blusita Puma, ya les enseñé una rosa así, por $12.99 Muy bonita la tela, muy fresca Aquí está otra igual, la tela súper fresca Pero esta es una Reebok Esta extra grande, $9.99 Es como un color gris, lilita, algo así Y seguimos con más ropa Como les digo, una compra súper grande $6.99 por esta, mis amigas Trae suspiranditos ahí en la parte de abajo Otra también Con la manguita así, abombachadita Esta está por $6.99 Miren Estos son adidas, amigas Miren, en azul Y estos están por $21.99 ¿Cómo les digo? El precio en la bolsita Esta camisita o blusita de mujer Marca Reebok Por $9.99 Ya han mirado varias de esas Y luego estos pantaloncitos también Estos son unos Tommy Hill Figures Por $13.99 de niñito Voy a enseñar estos tenis Son tres pares de tenis náutica Por $19.99 cada uno Estos son tamaños 8W Estos otros náuticas también $19.99 Estos son tamaño 9 Otros náuticas tamaño 9 en rojo Por $19.99 también Una blusita Esta es una Levi's Por, ah no, esta es de hombre $9.99 La etiqueta azul esta es para hombre Se me figuró una blusita al principio que la miré Se llevó bastante calcetín Aquí encontré unos Calvin Klein Para vestir Uno de los regalos más buscados $9.99 por estos Son cuatro pares de calcetines Unos Nikes $11.99 por estos Estos vienen siendo Seis pares Unos náuticas por $7.99 Uno, dos, tres, cuatro, cinco pares Uno, dos, tres, cuatro, cinco pares Unos Tommy Hilfiger $9.99 Y también son cuatro pares Y también son cuatro pares Miren, que bonitos, ¿verdad? Esta mis amigas es una camiseta Under Armour de hombre Me encantó Me encantó Lo grisecito Este está por solo $12.99 Una Tommy Hilfiger Polo de hombre Este es tamaño chico por $19.99 Otros calcetines Otros calcetines Tommy Hilfiger Exactamente lo mismo $9.99 Chorecitos Marca Under Armour Miren Estos están por $14.99 Otros Pero estos son marca Unipro Estos están por mis amigas Solo $9.99 Me encanta el gris con el rojo Yo creo que todo lo que tiene rojo me gusta Una camisa de hombre Under Armour Súper fresca Esta está por solo $12.99 Es tamaño extra grande Ya merito, acabamos Les hablo como en pausas Una Nike Dry Fit Esta está por solo $12.99 Otra fila También súper fresca Miren Por solo $8.99 Como les digo Se llevó la mitad de la tienda Tommy Hilfiger Aquí está esta Por $19.99 Pero eso sí No le van a faltar Los regalos de Navidad Una Under Armour De cuellito Esta por $16.99 Si les da los números mal Hay veces que los miro al revés En la cámara Aquí está otra Esta es una Puma Esta me encantó Yo se la quería comprar a mi hijo Pero no le gustó $12.99 Pero porque está muy chiquillo Yo creo Tiene solo 15 años Un Under Armour Chorre Chorre Oigan nada más Chorres Under Armour Con su bolsita aquí atrás $14.99 Estos Muy bien Un color beige Aquí están estos Estos son marca RBX Por $7.99 No hay mucho que verle A los chorres ¿Verdad amigas? Miren aquí está Una camiseta De vestir Tamaño chico Under Armour Por $19.99 También la tela Se siente Todo lo que es Under Armour Se me figura Que está muy fresco Una De manga larga Miren en azul Navy Con botones en frente Esta está por $19.99 Ándeles Que no es una Michael Kors Miren nada más $19.99 Creí que era una Tommy Por lo azul Otra Esta es Van Housen En gris Por $14.99 Van Housen En gris Miren, miren, miren Nada más Tommy's $9.99 Calvin Klein Calvin Klein $9.99 Y todos son de Cuatro calcetines Calvin Klein $9.99 Ahora a ver Donde van a encontrar Calcetines Que se los llevaron Todos Ya se los llevaron Ya me he visto Acabamos Mis amigas Miren otra Tommy Hilfiger Déjenla Déjenla miró Antes de que les esté diciendo eso Y sea otra $19.99 Pero esta sí es una Tommy Una Puma De manguita larga De niñito Por solo $6.99 Qué lindo Verdad Lo rojo con lo negro Siempre se mira precioso Aquí está Otra camiseta Calvin Klein Miren De cuellito De hombre Esta está por $14.99 Muy bonita También se la traté De enseñar a mi niño De 15 años Y dijo Ni Está muy Yo creo muy Así Hombrada Pues Ya son para Hombre ya mayor O muchacho $9.99 Esta es una Under Armour Como pueden ver Por el sellotote Que tiene enfrente Una camiseta Eyesaw En gris Esta es Large Esta mis amigas La encuentran Por $10.99 Y el último set De niña Miren que bonito En beige Este mis amigas Está por $6.99 Y este viene Con su pantaloncito Incluido Muy precioso Pues bueno Mis amigas Aquí concluye Esta compra En esta compra Se fueron Casi los $2.000 Una compra Súper grande Que les digo Duró Dos horas Y estuvo Divertido Andar buscando Cosas Como les digo Empezamos Con una hora Dijimos Si no encontramos Nada Nos vamos A la Marshalls Pero como les digo Si la Ross Tiene mercancía Prefiero Mil veces Llevarme Las de compras A la Ross Porque en la Ross Los precios Yo les garantizo Que van a estar Súper bajos La mercancía Es buena Y como les digo Si tenemos De donde escoger Perfecto La Ross Se la recomiendo 100% Bueno mis amigas Las miro Hasta la próxima Gracias por haberme Acompañado Después ya que Empaque yo Todo esto Y sepan Que tamaños De cajas Pupo Yo les dejo Saber a ustedes En los comentarios Para que ustedes Así se den Más o menos Una idea De cuánto fue Lo que Se gastaron En su envío Ellos O en qué tamaños De cajas Pupieron Bueno Los miro Hasta la próxima Besitos a todas Adiós Adiós